Fueron las conversaciones de mis cuates. Me gusta verlos disfrutando la vida. Esta organización de jóvenes y adultos. Yo me acoplo con ellos a platicar. Ahorita están aquí estos viejitos. Estos viejecitos. ¡Qué huevole! Yo creí que el dedeo nomás existía entre los jovenazos. Pero ya veo que también los viejitos saben. ¡Jejeje! Y aquí hay otro diálogo. Con mis compitas. Con los que hice este paseito aquí a... A Zacapulco en... En el estado de Chiapas. Acá está muy pensativa. Muy pensativa esta mujercita. Muy pensativa. Porque quién sabe este qué le hizo. ¿Qué le harías viejo malvado? Ay, ya sabes. Ay, ya sabes. Ya sabes. No, yo no sé viejo. No, pues nada. Ah, por eso entonces. Usted no le hizo nada. No, pues ya sabes. No, pues cómo que ya sabes. No, yo no sé. No, no. Yo no soy tan de recente. Así debes de ser viejo. Yo voy a donde me lleven nada más. No, más para allá no voy. No voy de 4 metros. Te dejas llevar, te dejas llevar. Párate a bailar. Mira. La tienes enojada. Órale. Ahí está. Sale. Ya se hizo. Ya se hizo. Ya se hizo. Si no los he hecho a andar no bailan estos malvados. Párale tú también, chamaco. Ya para tu abuelita. Dile que se despabile. Sí. Eso. Y así las cosas. Aquí alegrándonos un ratito. Allá Marín echando perico con Claudia. Están viendo a ver. Y aquí una más dormidita. Y aquí viendo a ver a quién se le hace la lengua como a los pericos de bola. De tanto hablar. Echando perico. Aquí mi buen Javier. Pues aquí conviviendo un ratito. Y luego ahí en el fondo una gallina. Que a mí no me gustan las gallinas. Pero bueno. Sí me gustan un chingo los pollitos. Dale pues. Hasta aquí llegamos. No te preocupes. Dios. Y ala. Adiós pues.